El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Varsovia, capital de Polonia, como parte de su gira europea. En su primer día en el país, Obama visitó el monumento a los héroes del gueto y se reunió con los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2010, los gobiernos de Polonia y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo para instalar otro escudo antimisiles en el norte de la nación europea.